¿Qué tal amigos de la comunidad outdoor? Hoy les hablaré un poco de la Ultravesta 5.0 de Ultimate Direction y por extensión del Ultravest, que es lo mismo pero para chabón. Y en esta nueva versión, Ultimate Direction ha ido un paso más adelante para brindar confort durante la corrida. Tiene un sistema de estabilización que funciona excelentemente bien y además ha hecho que sus tallas vayan en un rango más variado, desde muy muy chico hasta más grande. Y esto hace que puedas elegir una mochila o un chaleco de hidratación que calza a la perfección, no se mueve cuando vamos corriendo, aún así la tragamos con mucha o muy poca carga. Y que en general tiene una gran accesibilidad, muy buen balance de peso y es muy cómodo. Anteriormente he tenido otros chalecos Ultimate Direction, un Ultravest 2.0 y un Mountainvest 4.0. Y son geniales, pero lo primero que noté al probarme una versión específica para chabón fue el ajuste. Creo que se hace una gran diferencia que sea específica para chabón, es un poco más pequeña y angosta y eso hace que no quede para nada floja y se sienta muy muy cómoda al correr. Tiene por la parte de atrás este sistema que recorre en la espalda y hace que podamos traerla bien ajustada a nuestro cuerpo, sin que ésta se balancee. El único parte que me gustó fueron esos ganchitos, porque estoy acostumbrada al clip mucho más sencillo de instalar de la Mountainvest. Sin embargo, pensándola como lo que es una mochila de atación específica para carreras, para otros maratones, en lo que quieres traer todo al frente y nunca tener que quitártela, o solo traer el equipo obligatorio que tal vez utilices en la noche, pues tiene un poco de sentido el que sean este tipo de cositos. Una de las grandes abastas también fueron estos nuevos bolivoros, que si se fijan, tienen el chupón hacia afuera, entonces es mucho más cómodo al momento que están vaciándose y evita el rebote, a la vez que tienen este pequeño resorte que nos permite enganchar la mochila. Cuando no traemos mucha carga y esto hace que quede bien ajustada al cuerpo, bien pegada y otra vez que no rebote para nada. A pesar de ser casi 4 litros menor en capacidad que un Mountainvest, al momento de usarla en carreras y en entrenamiento de larga distancia, no le he visto ninguna deficiencia en capacidad, puedo llevar todo lo que necesito para mi día en la montaña y me permite acceder muy rápidamente en sus bolsitas a todo lo que necesite de comida. Me gusta mucho poder traer estas bolsas de atrás para guardar cositas pequeñas y que los cierres queden fuera de lo que va en el elástico. Porque esto significa que si me la quito en la carrera y traigo las pilas extra para la lámpara o el GPS y vaselina o lo que sea que necesite de tomar rápidamente, puedo simplemente abrir el cierre sin tener que descomprimir la mochila completamente. Y también tiene el acceso para la bolsa de hidratación bastante accesible. Así que aquí está, la ultravesta 5.0.